Ya no soy tu dueño, yo ya no te sueño Busca tu troleño porque aquí ya no hay leño Para tu fuego, para tu fuego Busca tu troleño que te quite el sueño Aunque te diré una cosa muy hermosa Si tuvieras como lo goza Cuando se menea y te coquetea Esa morenaza que se pinta y se da grasa Es muy peligrosa porque es muy fogosa Fíjate una cosa, es como una rosa Porque es preciosa esa morena Que se pinta o se da grasa Porque así es la raza con la morenaza Busca tu troleño porque ya no soy tu dueño Ya no me quitas el sueño Cuando estás junto a mí Para no hacerme más daño Búscate otro que te arregle el daño Ya no me busques para no hacerme daño Ya no soy de tu rebaño Porque ya no soy de ti Porque ya me olvidé de repente Grábate esto en la mente Porque ya no soy exigente Como lo haces tú con tanta gente Grábate esto en tu mente Ya no soy tu dueño Yo ya no te sueño Busca tu troleño porque aquí ya no hay leño Para tu fuego, para tu fuego Busca tu troleño que te quite el sueño Aunque te diré una cosa muy hermosa Si tuvieras como lo goza Cuando se menea y te coquetea Esa morenaza que se pinta y se da grasa Es muy peligrosa Porque es muy fogosa Fíjate una cosa Es como una rosa Porque es preciosa esa morena Que se pinta o se da grasa Porque así es la raza con la morenaza Busca tu troleño Porque ya no soy tu dueño Ya no me quitas el sueño Cuando estás junto a mí Para no hacerme más daño Búscate otro que te arregle el daño Ya no me busques para no hacerme daño Ya no soy de tu rebaño Porque ya no soy de ti Porque ya me olvidé de repente Grábate esto en la mente Porque ya no soy exigente Como lo haces tú con tanta gente Grábate esto en tu mente Grábate esto en tu mente